Es 25 de diciembre y pese a todos los esfuerzos, esto, que se quiere erradicar, se repite. Es uno de los tramos de la Panamericana Sur. El sector se conoce como Romerillos. Aquí la velocidad de uno de estos vehículos puede superar los 90 kilómetros por hora. En la vía se hacen trabajos de ampliación y en los bordes grupos de campesinos esperan que uno de estos vehículos se detenga y recibir un regalo. Este año la Navidad no ha traído tanto como las anteriores, dice esta mujer. Por eso vengo pasando para abajo ya. No da nada. Este hombre relata que no lo hace por necesidad, más bien es una mala costumbre. Pero no somos tan pobres también, pero ya lo que estábamos trabajando por aquí y hoy día como no había trabajo salimos a ver nomás. Ya nos deja regalando, Dios le pague y le agradezco bastante. Quienes trabajan en la campaña coordinada por el MIES-INFA saben que esta es una práctica peligrosa. Tenemos atropellados porque se para un vehículo en la carretera y todo mundo se cruza para tratar de coger un caramelo o una ropa. A escena un patrullero. La gente se esconde. No está permitido hacer esto. La policía escolta a un grupo de personas que lleva regalos navideños. Estas personas saben que es mejor ir hasta las comunidades, dar dignidad y combatir la mendicidad. Sí, perfecto. Eso yo creo que es una buena cosa del gobierno. Tiene que ser una cosa más controlada, más coordinada. Este es el cuarto año que Ecuador mantiene esta campaña. Dar dignidad y no mendicidad. Entre los planes está no concluirla en diciembre y mantenerla durante todo el año. José Luis Andrade, Gama Noticias. No puede ver, no puede ver.